En horas de la noche se terminó el incendio acá cercano a la ciudad, en jurisdicción de paso de la patria, que fue un incendio bastante importante que hasta cruzó por encima de la ruta 12, pero que fue controlado y bueno, está prácticamente sofocado según mi informada, Bruno Loicen, el que se pasa en la patria desde hace unos instantes. Estamos esperando los reportes a ver si fue sofocado, fingido, controlado. Esas son las últimas noticias que tenemos. Después, bueno, en la zona centro de la provincia, concretamente en la zona de Santa Rosa, estuvieron trabajando Santa Rosa y los bomberos de Concepción para apagar incendios en un par de cerraderos en dicha localidad. Los bomberos de Apecú da un incendio dentro de la policía de Apecú, no precisamente. Si vengo a vida a vida, está muy cercano, no era que iba a ese incendio, precisamente iba a otro. Pero bueno, hubo la desgracia al salido de una localidad, que tuvo un cimiento con la camioneta, y murió cuando estaba haciendo otro lado al hospital. Incendios a las altas temperaturas que están reinando en toda la jurisdicción provincial. Hermanos, estamos acercando, de acuerdo a los pronósticos, al servicio meteorológico, a la mayoría de temperaturas de la semana. Los aviones ayudan, no son... O sea, el avión no extingue el fuego, ayuda a la extinción del fuego, ayuda a la orientación, también a los bomberos de tiro, porque al sur de los mailes pueden, porque están comunicados por radio, decirle que el fuego está caminando para tal zona o se prendió tal otro, es una ayuda muy, muy, muy grande. ¡Gracias!